El Sindicato Mayoritario de Salvamento Marítimo asegura que Canarias cuenta con los medios materiales suficientes para atender las emergencias que genere el repunte en la llegada de migrantes. En Canarias se cuenta con las embarcaciones tipo Salomar, que hay una en cada isla, a excepción de Tenerife, donde tenemos tres embarcaciones, y en Gran Canaria donde hay dos. Eso sí, reclaman más personal las tripulaciones que deben operar esas embarcaciones. Por poner un ejemplo para que la gente entienda, la lancha de la Restinga en este momento cuenta con dos tripulaciones a turnos de una semana. Evidentemente este turno no es sostenible. Que una tripulación puede estar de guardia siete días, 24 horas, de forma ininterrumpida, pues evidentemente hace que nuestro trabajo se convierta en algo mucho más duro de lo que ya de por sí es. Esas vidas son francamente duras, hay situaciones al límite. Y el problema es que llegas a Puerto Amarras, desembarcas a las personas que acabas de rescatar, y con un pico de estrés terrible, pero sigues de guardia una semana. A todos se suman los rescates en embarcaciones de recreo. El grueso, según el Sindicato de la Actividad de Salvamento Marítimo en Canarias.